WAKE UP HONEY, I MADE YOU BREAKFAST ¿Tiene excesorios que son de claventa y mentira? A NEW DAY IS WAITING FOR Cause we got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and beat the monkeys Buenos días Lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a la peluquería Ya saqué cita, de hecho debería estar saliendo justo ahora Pero les quiero mostrar como tengo el cabello Porque hace más de 6 meses que no me hago absolutamente nada Creo que es la ocasión amerita que ya consintamos un poquito este cabello Porque de verdad que ni siquiera me lo he despuntado Les voy a mostrar como está actualmente Si está largo pero las puntas, las puntas Básicamente así se ve, este es el antes de mi cabello Que como les digo, si está largo pero las puntas están terribles No me gusta como está, no me gusta como se sienten Entonces lo que quiero hacerme es cortármelo como en estilo capas Ahorita les muestro como Porque me parece perfecto ese corte Y también me quiero arreglar un poquito el tono Saben como que no quiero que haya demasiada diferencia Entre mi tono natural Que es este que es castaño medio tal vez Y las puntas Eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy Algo así quiero en cuanto a color Y esto sería para el corte Que serían como unas capas largas y curtain bangs Entonces me voy a poner los zapatos y salimos Y llegamos a Inside que es el sitio donde yo me hago mis cortes de cabello Y el color también Le pedí a Sebas que me quitara toda la parte dañada Que fueron más o menos unos 5 dedos Si quedó un poquito diferente de largo Pero me siento satisfecha porque se siente muchísimo más sano mi cabello ahora Y en cuanto al corte como les digo Le pedí que me lo cortara en capas largas Más adelante se van a dar cuenta que se peina con el secador Con las puntitas hacia afuera Para que de ese efecto bonito como en las fotos de Pinterest Ok, necesitamos contexto aquí Porque ya pasó unas semanas de que me corté el cabello Y no les mostré como quedó Creo que no soy tan buena haciendo vlogs El punto es, hoy es 26 de junio Hoy es sábado Tampoco es mi cumpleaños Mi cumpleaños fue el 22 de junio Juanca cumplió el 23 Así que hoy vamos a celebrar Que si por si no sabían el cumple un día después de mí Entonces tenemos celebración doble Y vamos a ir a un sitio que vi por TikTok Que se llama Sazera Vamos a ir allá con mi familia Yo espero que el sitio sea tan cool como se ve en el TikTok Y sobre todo que la comida esté rica Entonces me voy a maquillar Igual solo les voy a mostrar lo que me voy a hacer en los ojos Porque es lo único diferente que voy a hacer Y ya Por cierto, me llegó también un paquetito Ahorita les muestro Oigan, si me gusta mucho como se ve mi cabello así Porque siento que se ve como más sano Sobre todo en las puntas Me encanta Estoy en pijama el día de hoy Pero se vale porque es sábado Oigan, últimamente me pasa algo Y es que me quiero maquillar de las tonalidades De las que me vaya a vestir No sé por qué Y el día de hoy quiero utilizar un vestidito Ya se los había mostrado en un video muy antiguo Hace como seis meses tal vez Es lila Y no me lo he puesto nunca para salir Es decir, me lo he puesto para hacer fotos y ya Entonces creo que sería muy cool utilizarlo el día de hoy Así que eso es lo que voy a hacer Maquillarme de lila Que igual no piensen que me voy a hacer algo mega extravagante Porque no es el día para salir tan abruptamente de la zona de confort Voy a estar utilizando esta paleta de aquí Que alguna vez les mostré por Instagram Es preciosa Son puros colores pasteles Que creo que van muy ad hoc con la ocasión Y voy a intentar difuminar un poquito esto de aquí Con el lila No sé si ustedes lo alcancen a ver ahí Porque creo que hay mucha luz Y no sé alcanzar Pero igual es muy clarito Como les digo, no es nada aquí extra Simplemente es como para darle un toquecito de color Y me voy a poner esta sombrita Que es como más brillantica Díganme si a ustedes les pasa esto de que Cuando cumplen años Esperan sentirse diferentes Pero todo sigue igual Yo acabo de cumplir 25 Y mucha gente dice Oye, ¿cómo te sientes ya con 25 años? No sé si ustedes sienten que Ese día justo como que algo cambia Pero yo en lo personal No lo sentí Y no lo he sentido nunca Simplemente voy a poner una sombrita aquí Que brille más Porque la mate como que no me convence Para esta parte de acá Pero sí quería que hubiese como una transición Como algo ahí He aquí la importancia de hacerse los ojos primero Que la piel Porque ven que ya tengo como una ojera de sombra Y no queremos eso Ahorita lo limpiamos Y no pasa nada Y creo que ya está ¿Ven? Tampoco era algo súper difícil de hacer Me voy a hacer un delineado Y me maquillo la piel Como siempre lo hago Ok, miren Este sería el make-up ya terminado A mí me encantó como quedó No sé qué piensen ustedes Siento que este tono Le va bien a mis ojos Pero opinen Y creo que queda perfecto Con el outfit que quiero usar Que ya les voy a mostrar Lo siguiente que quiero hacer Para terminar este Get ready with me O lo que sea que sea esto Es arreglarme mis uñitas Les voy a mostrar Miren, me he estado dejando crecer Un poquito más las uñas Usualmente yo las tenía cortitas Y rectas Son como cuadraditas Pero me las he estado haciendo así Como ovaladas Almendradas Un poco Y vi esta imagen en Instagram Y creo que no está tan difícil de hacer Entonces Es el diseño que voy a intentar recrear En mis uñas Vamos a ver si me sale Esperemos que sí Mi idea es grabar un TikTok Recreando ese tipo de uñas Entonces Muy probablemente No se los muestro por acá Porque Tengo que salir igual No tengo tanto tiempo Entonces me voy a concentrar En grabar el TikTok Que síganme en TikTok Si aún no me siguen Es este de acá Está cool Y en este canal Amamos TikTok A mí me encanta Entonces Síganme por ahí Terminamos Grabe dos TikToks al final El de las uñas Y el outfit del día de hoy Entonces Pueden ir a seguirme en TikTok Porque seguramente Por el momento En el que ustedes vean este video Ya los habré publicado Entonces Pueden ir a seguirme Y ya Nos vamos Porque estamos apenas de tiempo Para salir Oigan Recuerdan que les dije Que me había llegado Un paquetito No alcancé a mostrarse Los en casa Así que los traje acá En realidad Son tres pequeñitos Son accesorios Y son de Ravel Time Entonces vamos a destaparlos juntos Justo ahora Que de hecho Hice un poquito de trampa Porque los aretes que me puse Y el anillo que traigo puesto Este de acá También es de ahí Entonces Miren Viene así Estos de acá Son un par de aretes Pero tienen como forma de cadena Me encantaron Cuando los vi Entonces Son así Este es una cadenita Muy bonita Que es como De un sol Está preciosa Y tengo también Dos anillos Porque no sé Estaba Querían desde hace rato Anillos que fueran Un poquito más grandes Como el que traigo puesto Y pedí este de acá también Y este de acá Se parece un poquito A mi anillo de compromiso Solo que Las piedritas de estas Son blancas Y en este Son verdes Miren Este de acá También es un anillo Y me gusta mucho Aunque siento que me queda Un poquito grande Pero está Muy lindo Y lo último que tengo Es esta cadenita De acá Que es como Más chonky Es más gruesa Mirenla Está hermosa Pedimos cocteles Como para variarle Pedí este de manzana verde Ya le trajeron El plato a Juanca Vean como se ve esto Dios Se ve delicioso Nos pedimos la misma comida Mi hermana y yo Que este es un Sandwich de camarones Se ve bueno Terminamos de comer Y mi sandicio estaba rico Pero si llegan a venir Pidan estas Que son las costillitas Fueron recomendación De la casa 20 de 10 Estaban muy buenas Y miren Trajeron postre De cumpleaños Para los dos Cumpleañeros ¿Listo? Yo no Yo no Yo no Oigan, ya salimos del sitio, me gustó, 10 de 10, 100% recomendado, estéticamente es muy lindo, hasta los baños son hermosos, y la comida también es muy rica, yo pedí un sándwich de camarones, me gustó, pero me gustó mucho más lo que pidió Juanca, que fueron unas costillitas barbecue con maíz, estaban deliciosas, entonces si están en Bogotá, se los recomiendo, está muy cool, si quieren ir a Sacerac, también pedimos unos cocteles que estaban muy ricos, y ya eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias por acompañarme en este vlog de cumpleaños, les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo, y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic aquí, eso es todo y nos vemos en un próximo video, adiós.